Madre mía, no sé cómo lo he hecho Pero he conseguido terminar todo el trabajo Antes de tiempo, bueno, solo ha sobrado un minuto Pero bueno, es antes de tiempo, así que El trabajo de hoy ya está listo Ahora voy a bajar porque quiero hablar un poquito con Masi Y con Pankri, que deben estar ahí viendo la tele Ah, bueno, pues no, solo está Masi hoy Madre mía, chaval, que ganas de tenerla Madre mía Hola, Masi, ganas de tener el qué, la tele Hola, Lía, tengo ganas de tener el reto de la... Ah, ¿cuál es el reto de la... Masi? Y todo el mundo tiene que remeter la botella Y tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Oye, Masi, ¿pero qué quieres tener? Aparte del reto de likes, la tele ¿Qué voy a querer tener? Lo que todo el mundo quiere tener En el 2021 Ah, amor, salud y dinero ¿No? ¿El qué? Una Play 5 Está complicado para reservarlo, Masi, aguanta No, no está complicado, porque mira, acabo de ver aquí Que hay una tienda donde la puedo ir a reservar Elías Pero eso te tienes que dar mucha prisa, Masi Porque si no se agotan enseguida Claro que sí, lo acabo de leer Así que vamos a pillarla, Elías Vale, yo te acompaño Acabo de terminar justo el trabajo Venga, venga, vamos ¿Qué te parece si tú la compras y yo juego? No, ¿qué te parece si la pagamos a mitad? Si ambos vamos a jugar Ah, la pagamos a mitad y yo juego Claro, me parece bien Es cara, eh, es cara, Masi, la verdad Pero bueno, no pasa nada Llevas el dinero, ¿no? Eh, no Bueno, prestas y luego te lo doy Vale, sí, lo ponemos a mi nombre Venga, ay, de verdad Venga, vamos allá Oh, 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 oh Hola, hola Bienvenidos a la nueva ruleta de videojuegos Otra vez Vale, Masi Eh, escucha, escucha ¿La ruleta de qué ardilla? De videojuegos Mira, a lo mejor tiene algo que ver, Masi Espérate, me voy a quejar Mira, mira A ver, una cosa Masi, pero modera Modera, modera Si no tenemos Play 5 ¿Cómo más humor? Bueno, bueno Masi, que estamos en directo Cuidado Hola, mamá Aquí está nuestro concursante favorito Oye, a ver si no A ver si nos pones ya en nómina, ¿no? Nos haces un contrato de trabajo Porque ya es que aparecemos en muchos programas Lo que vosotros digáis La gente tiene que estar aburrida ya del programa Siempre salimos nosotros dos ¿Qué, cachondo? Porque soy los mejores, los más graciosos Los más divertidos y los más tontos Bueno, yo creo que soy el más divertido, Lea Así que venga, chicos A jugar Eh, Masi, ¿dejas hablar a la ría? Perdón Vale A jugar El de amarillo Y el morenito Tenéis ahí la armadura de este juego De Minecraft ¡Yuuhu! Ah, pero que Ah, o sea que todo está relacionado con distintos juegos Efectivamente Vale, vale Por eso es la ruleta de los videojuegos ¡Wuhu! De acuerdo, vale Pues venga, Masi Vamos a equiparnos A ver Eso me recuerda, Lea, a ella Es porque ella jugó conmigo Ya te estás pareciendo demasiado, Nacho, Masi De verdad, ¿eh? En fin Mira, me voy a limitar yo Yo voy a ser el participante ¿Qué? ¿El de amarillo no es el concursante Witte Zunder? No Es Masi Masi ¡Vaya, vaya! Siempre Nos hemos confundido ¡Wuhu! Vaya por Dios Vale A ver, Masi Recoge tu espada Venga Vamos allá Sí, voy a disparar yo hoy Porque Masi está rarísimo De verdad Oye, por cierto En los comentarios Decidnos si es verdad Que Nacho y Masi se parecen un montón No broma, ¿eh? En su forma de ser me refiero Yo creo que sí Vale, a ver Vamos con el primero ¿Sabes por qué, Elías? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo mi Play 5 Ah, vale, vale Bueno, señor Ardía ¿Hay posibilidades de ganar una Play 5 aquí? Puede que sí, puede que no Vale, vale, bueno Elías, hay que disparar bien Vale, vale, vale Yo empiezo A ver, ¿a cuál disparo? A ver, a ver, a ver, a ver A la azul, a la azul A la azul, vale A la azul, a la azul Vale, perfecto Pues venga, Masi Vamos a ponernos manos a la obra Claro, es el azul de Azul Play 5 El color de... Ah, sí, es un poco azul, ¿no? El color de la Play Creo que sí No, es blanca Ah, pero tiene el logo azul, ¿no? O negro, no lo sé Bueno, venga Vamos a abrirlo Masi, a la de tres Una, dos y tres Hola, Play ¿Qué es esto? Esto es el Fall Guys Eso, los de Fall Guys Es verdad Es una de las skins, ¿no? Es como un perrito caliente Perrito caliente, sí Me ha entrado hambre Soy el único ¡Yuuh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! Es muy divertido, ¿eh? Sí Señor Ardilla, ¿cuál es tu...? ¿Tú tienes consola favorita? ¿O eres más de ordenador? ¿O cómo? A ver, cuéntame un poco Que conozca de ti ¡Claro, claro! Mi consola favorita es... Como dicen los cerdos La... La Wii o las... Las... ¡Oye, Dios mío! Vale, vale Yo te veía... Yo te he hecho la Switch Mira que te veía yo más de Game Boy y demás Un poco más rollo vintage, ¿eh? Te veía, Ría No, no Pero sí que me gusta el Pokémon Ah, el Pokémon A mí me gusta muchísimo A la Wii le pega más en la Game Boy Micro ¿Te acuerdas de la Game Boy Micro? Sí, yo no la llegué a tener Pero sí que me acuerdo, sí Estaba muy chula Yo quería comprarme una siempre Yo también Pero no había dineros Vale, a ver Animal Crossing también me gusta Ah, claro Porque va así de animalitos y demás, ¿no? Ardilla La ardilla podría salir en el Animal Crossing perfectamente A lo mejor sale A lo mejor sale Estamos ahí negociando Sí, puede que sí, puede que no Vaya, vaya ¿Y tu juego favorito cuál sería? O de los que más te gusta A ver, dime, dime Los juegos que más me gustan son los Pokémon y el Inazuma Eleven Inazuma Eleven Eso es de un anime, ¿no? De un manga o... Primero fue el juego Y después sacaron el anime Cuidado, 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 cuidado Vale, a ver Uy, uy, uy Masi, Masi Buenas noticias, eh Masi, Masi Estoy viendo que hay... Hay una Play, hay una Play No, para Masi, ten cuidado, por favor Ahí de verdad Que tengas cuidado ¿Qué ha pasado? Uy, Dios mío Fallos de la matriz Me están andando con la salchicha Claro, es que son un perrito caliente Vale, a ver Tranquilidad Tranquilidad, he dicho Maldito sea Ven aquí Vale, y te estoy intentando sacar los que... Me meto contigo, Masi Vale Masi, ¿te acabas de comer a un perrito caliente? ¿Tan rico? Vale, a ver, Masi Buenas noticias Mira, a lo que me refiero A lo mejor hay una Play 5 Vamos a verlo A ver, ¿qué hay? Ah, pues no La Play 5 No, hay caramelos Pero hay dos Uno para cada Venga, Masi Uno para cada Elía, pero... ¿Esto no es una Play 5? Ya, pero por lo menos tenemos premios Otras veces no nos ponen ni premios Venga, Masi Vamos a continuar Rápido Venga, va Esta vez no tenemos que... No, esto déjalo abierto Para que sepamos que ya lo hemos... Ah, vale, sí, claro Vale, señor Ardilla Muchas gracias por los caramelos, eh Hoy hay premios y todo Pero venga Para el siguiente color Dale al rojo, Lía ¿Al rojo? ¡Uppale! Ahí estamos Vamos, vamos ¿Cómo vas a negociar, Lía? Con la ardilla ¿El que quieres negociar? La ardilla te cambio Un bol de caramelos Masi, mientras abrimos El siguiente color Venga, mueve el culo Por favor De verdad A la de tres abro Una, dos y tres ¡Uy! Esto... Esto son del rust Del rust Del rust Del rust Sí, sí, sí Se han hecho una armadura ahí, eh Madre mía Cuidado con el raideo Cuidado con el raideo Sí Yo eso no lo he llegado a tener todavía Esto tiene pinta de... Tiene pinta de... De... De tocho De... De complicado de conseguir Masi, eh ¿Qué es que estás... ¡Uy! La virgen He roto algo ahí Ahí he visto Eh, je Hola, señor ardilla ¿Todo bien, no? ¿La familia bien? ¿La familia bien? ¡Yuhuu! ¡La familia estupendo! ¡Venga! Vale, vale, perfecto No ha pasado nada Vale, vale, vale El que le he dado ahí sin querer a la ruleta A saber lo que cuesta eso Vale, vale, vale Vamos No, no mucho No, bueno, no pasa nada Está arreglado, ¿no? Ya, ya, no Sí, lo he arreglado Lo he arreglado Aquí no pasa nada ¿Qué querías negociar con la ruleta? Con la ardilla Masi Que se puede negociar Mientras... Mientras pegamos ¿Querías negociar un bol? ¿Vale? Por una Play 5 Pero ten cuidado Ten cuidado Que te atacan por detrás ¡Ay! ¡No se puede! ¡No se puede eso! ¿Tú tienes la Play 5, ardilla? ¡Hombre! De los primeros ¡Wuuh! ¿Cómo que tiene la Play 5? Hombre, porque la reservaría En su momento La reservaría Por asesinarla Masi, por favor Ah, porque lo reservaste, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bien! ¿En qué color lo tienes, señora ardilla? Lo tengo El color marrón Ah, claro Porque te gusta así El color marróncito, ¿no? ¡Me he metido! Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado, Masi ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me he metido! ¡Me he metido! Vale, vale Menos mal que llevamos armaduras de diamante El raideo del Rust Llevamos armaduras de diamante Absorbe un montón el daño Si te das cuenta, Masi Sí, sí La verdad es que no estoy notando nada, ¿eh? O sea, a mí este era periodoso y fortísimo Yo algún que otro golpe sí que noto, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está A ver qué hay aquí Masi A ver ¡Ah! Una Play No, pico de hueso Mira, bueno, nos vamos acercando, Masi Es de color así blanquecino Como la Play La Pico Station 5 La Pico Station, es verdad Eso es por huesitos El de Super Mario ¡Woohoo! ¡Ah, es verdad! Vale, venga Vamos a por el siguiente Es que en el Rust se pueden hacer cosas con huesos Si no, Masi, es verdad Vale, vamos, 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 vamos Ahí estamos El verde que te quiero, verde Let's go ¡Ay, Dios mío! Vale, yo creo, Masi, que cada vez van a ser mejores premios Espero Venga, a la de tres abro, ¿eh? Una Yo prefiero un pico, la verdad Hombre, claro, sí Aunque los caramelos están ricos A la de tres abro Una, dos y tres ¡Uy, va! ¡Esto es Roblox! ¡Esto es Roblox! ¡Roblox! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, con cuidado Con cuidado Masi, pero no te... ¿Te has metido desde el principio? Si son los noobs de Roblox Estos no hacen nada, haría Sí, pero ten cuidado Que hay algunos que son muy pros Y no llevan skin, ¿eh? ¡Claro! Es verdad, es verdad Son unas smurf ¿Unas smurf? Ah, las cuentas smurf Claro, porque como son pros Y no tienen skin Cuidado, cuidado 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 Mira como nos hemos ventilado Todos en un momento, ¿eh? Sí que es verdad Somos unos auténticos pros Vale, perfecto ¡Pregunta, pregunta! ¿Cuándo encuentro el juego favorito de Roblox? Ah... Pues no lo sé Yo, los desastres naturales A mí me gustan mucho los Tycoon ¿Los Tycoon? Sí Vale, a ver qué tenemos aquí, Masi ¡Oh! ¡Tenemos Robux! ¡Robux! Vale Hay 64 para cada uno Perfecto Oye, señor Ardilla Muchísimas gracias, ¿eh? Había Robux en esa Nada, nada Eso no va a poder cambiarte la skin ¿Qué te he dicho de dejarte abierta las puertas? Mi mamá me enseñó Que siempre tenía que cerrar las puertas, ¿vale? Eh... Ya Pero bueno, estamos en un juego Vale Muchas gracias, señor Ardilla A ver si me puedo comprar alguna cosita Es que soy calvo en Roblox Vale, a ver ¿Cuál me queda, Masi? El... El amarillo Uy, ese... Ese te gusta, ¿eh? Venga, el amarillo Ahí estamos Perfecto Pues vamos a darle caña Vale, a ver No reconozco quién puede ser, ¿eh? Le he visto la mano Pero... No tengo ni idea La de tres abro, Masi Una ¿Cómo vas a ser tú? Ah, bueno Podría ser tu skin en la vida real Una Dos Y tres Uy, no No, no, no Este es de GTA Sí, sí Este es de GTA V Madre mía Está loco, ¿eh? Ten cuidado, Masi Es medio calvo Sí Pero es calvo en plan de que se ha ido quedando calvo, ¿eh? De que tiene coronilla, ¿no? ¿Se llama? Cuidado De que literalmente no se pela Sino como tiene el pelo, así se quedó Sí, es que es un poco... Vive un poco como un paleto ¿Eh? Cucu, cucu Sí, un poco cucu sí que está, la verdad Un poco cucu sí que está Vale, pues a ver qué nos encontramos aquí, ¿eh? Siendo GTA puede ser cualquier cosa Puede ser un superdeportivo Claro, claro Puede ser un superdeportivo Puede ser muchas cosas ¡Woo! Vale, 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 vale Ahí estamos Cuidado 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 Vale, ahí estamos Perfecto, Masi A ver qué tenemos Bueno A ver, son motosierras Motosierras Está bien Como arma Como la que usa Trevor Claro, eso es Vale, pues Oye, muchísimas gracias Señor Ardía, ¿eh? Han estado bien los premios El que más me ha gustado Han sido los Robux Tienes uno Cuidado Uy, la virgen Vale, cuidado No me había dado cuenta de ese De verdad Y mira, y mira, Masi ¿Has visto a Ardía? Mi compañero Masi Es que es muy tonto Porque le acabo de decir en la verde Que no cierre la puerta Y la puerta cerrada Sí Así que nada Yo al final, Ardía Si le quieres acompañar tú A por la Play, ve tú ¿Sabes? No, no Pero todavía queda una ¿Cómo que una? Y vamos a ver todo Ah, lo del centro Del medio Vale, a ver si le doy, ¿eh? Ahí va No le he dado Oye, no, no Le he dado aposta Perdón, perdón Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Ardía Estás a uso ya, ¿eh? Todo es válido Por el espectáculo Lo que sea Vale, a ver Uy, no le doy, ¿eh? De verdad, ahora Vale, ahí está En todo el centro, ¿eh? Literal Sí, sí, sí En el centro Lo siento, Masi Es que me pones muy nerviosa a veces Porque te digo las cosas Y ni con eso, ¿eh? Ni con eso Vale, vamos a ver Masi, abre O sea, ponte la espada Que vamos a abrir ya la puerta, ¿eh? A la de tres Una Dos Y tres ¡A mata! ¡Oh! 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 Pero... Espera, espera, espera No toques nada No toques nada ¡Señor Ardía! ¡Señor Ardía! ¡Sigo aquí! ¿Esto es para nosotros? ¡Para todos vosotros! Así que espero que os haya gustado Estos ruletos de videojuegos Muchas gracias, señora Ardía De verdad, ¿eh? ¡Para todos vosotros! A vosotros Vale, oye Masi, Masi, Masi Que tenemos un setup No, 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 no Esto tiene que ser una trampa Esto no puede ser verdad Que no, que no hay trampa Que tenemos un setup completo Para cada uno Con una Nintendo Switch Una televisión de 65 pulgadas Y póster Vale, Masi Masi, tengo una idea Conéctate Conéctate al Roblox Vamos a gastar los Robux Que hemos ganado Yo quería la Play Bueno, pero hijo mío Mejor todo esto que nada Además seguro que Llegábamos a la tienda Y ya estaban vendidas todas, Masi Bueno, vale Pues venga, vamos a jugar al Roblox Venga, vamos allá Chau Chau